Tamara Báez denunció en las redes sociales que el cantante entró en su casa y se llevó muchas de sus pertenencias. En su cuenta oficial de Instagram, mostró que en la propiedad ya no estaba el auto que su expareja le regaló para su cumpleaños, además de otros objetos de valor. También, la joven grabó su habitación y explicó que se habían llevado también varios pares de sus zapatillas exclusivas. Vengo acá a buscar un poco de ropa, faltan zapatillas. ¿Qué onda? Andan en atrevidos. Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta bici no sé quién es, pero está acá. Hacen lo que se les canta, viene el orto conmigo y así fue siempre. Claramente agotada de la guerra con el artista, dijo, no me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo súper injustos conmigo, porque la vengo pasando mal hace mucho, y que ahora me hagan esto no da. Entre lágrimas, Tamara Baez pidió que la dejaran en paz. Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola. No entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con alguien más. No me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca. Tengo mucha bronca y están siendo súper, súper injustos conmigo, porque la vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto, no da, no da. Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola. Y no entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra persona. Si estuviera, no me rompás la bola. ¿Qué venís a entrar acá? A llevarte los míos. ¿A qué?